Hola, muy buenos días a todos. Si es la primera vez que entran a mi canal, soy Cintia Coturell, soy abogada y el objetivo de este canal es el empoderamiento en el ejercicio de los derechos. Hoy les traigo 5 consejos para evitar problemas a la hora de jubilarse. Consejo número 1. No dejar todo para el último momento. Yo veo a lo largo de todos los años que me dedico a esta rama que hay dos tipos de personas. Uno es la persona que tiene todo ordenado en una carpetita, toda su historia laboral, todos los certificados que le dieron en los trabajos, todas las boletas de autónomos de hace décadas. Una persona súper ordenada que viene varios años antes de cumplir la edad jubilatoria de averiguar si está todo en orden. Eso es lo ideal y a todos nos gusta tener ese cliente. Sin llegar a ese extremo, no les pido que sean tan ordenados y que ya vengan con todo perfecto, tenemos otro tipo de personas que dejan todo para el último momento. Y además, bueno, hay otra cuestión que es que tomar la decisión de jubilarse es una decisión difícil porque es pasar a otra etapa de la vida, buscar otros proyectos, otras cosas distintas. Pero hay gente que directamente se acuerda de que se tiene que jubilar cuando ya se quedó sin trabajo o no puede trabajar más por razones de salud, familiares o lo que sea y necesita la jubilación para ayer. Y vienen con un grado de urgencia que obviamente es imposible y más en esta época, si esta es la peor época para empezar la jubilación, igual les recomiendo a las personas que se quieren jubilar dentro de un año o dos que lo empiecen ahora, o por lo menos empiecen a reunir toda la documentación. Hay muchos casos que son muy complicados porque si ustedes esperan hasta el último minuto, puede ser o que no tengan los años suficientes, que no encuadren en ninguna moratoria, porque ahora nadie se puede jubilar sin ningún aporte, sino que hay que aportar un par de años al monotributo, que eso hay que calcularlo específicamente de acuerdo a su fecha de nacimiento. Entonces, hay casos de gente que por esperar a último momento o no encuadra en ninguna moratoria y no se puede jubilar, o directamente se enfrenta a un trámite que va a durar mucho tiempo porque hay que hacer reconocimientos de servicios, rastrear empresas que desaparecieron del mapa y que no hicieron los aportes, y si no nos arriesgamos a terminar cobrando la PUAM, que es el 80% del haber mínimo, que eso sería lo peor que le puede pasar a alguien que tiene aportes. Así que bueno, ese es mi consejo número uno, no esperar hasta el último momento. Bueno, el consejo número dos, que está muy relacionado con el anterior y que creo que es hasta peor si les pasa esto, no esperar a que la empresa te intime a jubilarte. Y en caso de que te intimen a jubilarte, la intimación es por un año y la pueden cursar recién cuando el trabajador cumple los 70. Bueno, si te intiman a jubilarte ahora, búscate ya un abogado para empezar el trámite, o si tenés todos los aportes y está todo bien, iniciatelo vos si considerás que lo podés hacer, pero no digas, bueno, me confío total, tengo un año, voy dentro de cinco meses, o bueno, ahora no tengo tiempo, voy la semana que viene, lo voy pateando, y va a llegar un momento en el que ese año se vence y se extingue el contrato laboral sin ninguna indemnización y no hay forma de prorrogarlo, salvo que el empleador quiera, pero obviamente si el empleador te mandó la intimación es porque no quiere que sigas trabajando. Entonces ese es otro consejo. No esperen a que el empleador los intime y si ya los intimó hay que empezar los trámites ya. Bueno, ahora viene un consejo que seguramente les va a parecer un poco raro, pero es que no le salgan a nadie de testaferro, no le presten su nombre y apellido a nadie para ninguna cosa rara. ¿Por qué? Porque estas cosas que a veces la gente le filma a un familiar de favor, que ahora voy a explicar qué cosas son, a la hora de jubilarse, puede ser que si ustedes aparecen como socios de una SRL de la cual no tienen ninguna participación real o incluso aparecen como dueños de bienes que en realidad pertenecen a una empresa y ustedes no tienen nada que ver, lo más probable es que cuando se vayan a jubilar, si necesitan comprar años por moratoria, todo esto va a saltar en el momento de iniciar el trámite porque se realiza una evaluación socioeconómica y no se van a poder jubilar. Les cuento así algunas anécdotas. Personas que me vinieron a ver que, por ejemplo, sus hijos están en el Veras, entonces le sacaron una tarjeta de crédito a nombre del padre o madre en la cual realizan gastos impresionantes que obviamente una persona normal, digamos que no es millonario, no puede gastar eso en la tarjeta. Entonces, esta pobre persona después se quiere ir a jubilar, le realizan la evaluación socioeconómica y salta que tiene un nivel de gastos que es totalmente injustificable y como los tienen una tarjeta a su propio nombre, no es una extensión de la de otro, sino que está a nombre principal de esta persona, entonces no pasa el socioeconómico y no se puede jubilar. Otros casos mucho peores. Personas que tienen algún familiar que tiene una empresa y para no pagar los juicios laborales pone todo a nombre del tío abuelo, del padre, madre, abuelito, de cualquier persona que encima no tiene ni idea de esto. Entonces, esta pobre persona que en sí vive muy modestamente, según la AFIP, es titular de una empresa con 30 empleados y con un montón de bienes a su nombre. Y además tiene una deuda impresionante de autónomos. En esos casos, la persona no se va a poder jubilar nunca porque hay que regularizar toda la deuda, no puede acceder a ninguna moratoria. Otros casos que quizás esto no es tan grave, aunque sí es grave porque está mal lo que hace la gente, pero, por ejemplo, para tener una reducción del impuesto a las ganancias, hay gente que dice, bueno, la pongo a mi mamá o pongo a mi tía o a la mamá de mi marido, la pongo como empleada doméstica. Y ahí sí la deduzco de ganancias. Bueno, cuando esta persona se quiere jubilar, va a tener que dar una explicación respecto de esos aportes del servicio doméstico, porque esto va a ser motivo de otro video, la jubilación del servicio doméstico es la más complicada porque le piden un montón de pruebas de la relación laboral y va a saltar que esto es todo fraudulento, con lo cual el trámite se va a atrasar un montón. Bueno, esto es algo, y además, bueno, hay gente que aparece cobrando, esto también lo vi en la práctica, cobrando planes o cargos de algo que en realidad no tiene nada que ver y lo hace de favor a un tercero o ni siquiera sabe que figura cobrando esto, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer toda la baja de todo esto y presentarlo en ANSES o algún reconocimiento de aportes, etc. Así que, bueno, ese consejo que quizás parece medio raro, pero es mucho más común de lo que ustedes creen, es no le den su nombre, apellido y su quit a nadie, para nada, y no le firmen nada a nadie, por más que sea un familiar muy directo que les prometa que no les va a pasar nada, porque después no se van a poder jubilar. Bueno, el consejo número 4. Si ustedes realizan una actividad independiente, inscríbanse en el monotributo, en autónomos, monotributo social o donde les corresponda, ¿sí? Tener un contador no es un gasto, es una inversión a futuro, porque, primero, si ustedes durante toda su vida no aparecen en ningún lado, porque no se inscribieron en el monotributo, no van a poder jubilarse. O sea, las moratorias que hay actualmente, todas requieren que algunos años de aporte tiene que tener la persona, ¿sí? Entonces, es mejor que si ustedes realmente están realizando una actividad, vean a un contador, le paguen el abono todos los meses, si esto me está auspiciando la Asociación de Contadores, bueno, en realidad, ¿qué pasa? Si ustedes no tienen o solamente se inscriben y después no les siguen pagando al contador para que les presente las declaraciones juradas o dejan de pagar directamente o cierran esta actividad, negocio o lo que sea que tengan y después, pero nunca se dan de baja, lo que va a pasar es que al momento de jubilarse ahí se complica muchísimo la moratoria. ¿Por qué? Porque ustedes tienen periodos con deuda que hay que aplicarles un beneficio que es el artículo 1 de la ley 25.321. O sea, hay que renunciar a esos periodos. No podemos comprar moratoria sobre eso porque eso ya tiene una deuda previa. Yo no puedo declarar otros periodos sobre esos. Entonces, se les achica mucho el margen de la moratoria y después les queda una deuda impresionante que si ustedes van a esperar a que salga un plan de los que a veces sacan la FIF para pagarlo, van a tener que pagar durante 10 años esa deuda. Y lo que suele pasar es que la gente recién se acuerda de que se inscribió hace 20 años como autónomo cuando se va a jubilar. Y en el momento, esto volvemos al consejo número 1, cuando yo realmente necesito jubilarme ahora porque no tengo plata, no tengo trabajo y ya no puedo trabajar más, no es el momento para ponerme a pagar un plan a 10 años con la FIF. El momento era cuando yo era más joven y podía pagarlo y tenía el tiempo para pagarlo. Entonces, por eso, tengan un contador, inscríbanse, y hagan todas las cosas bien. Ahora vamos al consejo número 5. Existe la posibilidad de que ustedes calculen antes de jubilarse con un sistema informático que es el sistema BlueCorp, existen otros también, yo uso el BlueCorp, que calculen cuánto va a ser su haber jubilatorio. Y esto puede ser algo muy útil, ¿para qué? Para decidir si les conviene jubilarse ahora o si quieren trabajar un año o dos años más para mejorar su haber. Porque puede ser, a ver, se toma en cuenta los últimos 10 años que ustedes trabajaron para calcular cuánto van a cobrar. Si surge de esos 10 años, no es un porcentaje directo, sino que hay diversos componentes de la jubilación, pero esos son los 10 años más importantes. Entonces, quizás ustedes cambiaron de trabajo y tienen mejores aportes en los últimos 3 años, por ejemplo, y tienen 7 años muy malos. Si ustedes siguen aportando 2 o 3 años más, en caso de que puedan, ¿no? Porque a veces no podés seguir porque ya no te da más el cuerpo, pero si ustedes mejoran con sueldos un poquito más altos, van a tener un haber mensual mucho mejor que si se jubilan con un promedio en el cual la mayoría de los aportes son de un trabajo en el que ganaban un sueldo inferior. Entonces, esto también es importante, ¿sí? Pueden consultar con un abogado previsionalista que tenga el sistema y les haga el cálculo en BlueCorp. Obviamente tiene un costo, no se lo va a hacer gratis el abogado, pero ustedes, tampoco es algo que sea caro, ustedes lo pueden pagar, lo hacen y ahí toman la decisión, ¿sí? Hay una frase que escuché, no sé dónde, pero que uno para tomar decisiones tiene que tener toda la información en la mano, ¿sí? Uno no puede tomar decisiones totalmente en el aire imaginando lo que va a pasar. Es mejor tener los datos concretos. Así que, bueno, espero que este video les haya servido. En realidad hay muchos más consejos. Yo tomé cinco que quizás son los que me llama la atención, que la gente los desconoce o son las problemáticas que yo más veo. Si quieren dejarme comentarios abajo, me encanta que me comenten sus situaciones. Yo siempre trato de contestarles. Y, bueno, si les gustó el video, den like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.